¡Que canta ese coro! A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba mabo, así gritaba monina cuando escucho suave el quinto. A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba mabo, así gritaba monina cuando escucho suave el quinto. A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba mabo, así gritaba monina cuando escucho suave el quinto. A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba mabo, así gritaba monina cuando escucho suave el quinto. A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba mabo, así gritaba monina cuando escucho suave el quinto. Tumba, mabón Tumba, mabón Tumba, mabón Es que si gritaba molina cuando escucho suave el quinto Tumba, 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 tumba Tumba, tumba, mabón Que no me venga con cuento ahora que lo cuento lo invento yo Tumba, mabón Tumba, 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 tumba Oye, tumba, mabón Tumba, mabón Yo le canto a todos los diches de serre caliente como yo Tumba, mabón Tumba, mabón Tumba, mabón Tumba, tumba, mabón Tumba, mabón Baila, canta, plasma con Juaco Facila, cervello Esto es pa' ti Esto es pa' los friegos de mi barrio Anda Y yo Y yo Tom, báilalo Mira cómo estás gozando Torino y mío Tom, ba, mabón Tom, ba, mabón Cuando yo vengo contento con mi madre vacilando Tumba, mabón Tumba, mabón Tumba, mabón Tumba, mabón Tumba, mabón Tom, ba, mabón Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pa' ti, pa' yo Tom, ba, mabón No se pare nadie, el ritmo ya se trepó Y pa' ti, es pa' ti que lo traigo, vacílalo Tumba, 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 tumba lo Tumba, cuando yo salgo de casa, me traigo todo el sabor Tumba, pa' todo el mundo, pero canto yo Tumba, candela, candela, para coser Tumba, baba, tumba, 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 tumba Tumba, baba, poco a poco, se calienta mi guagua Tumba, baba, siempre empiezo bien suave, pero después no Para adelante, para adelante, para adelante lo sigo yo Tumba, 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 tumba Tumba, tumba, guaguancó para todo el mundo, me regalo yo Tumba, 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 ahora te llamo, avanza para el guaguancó Tumba, tumba Tumba, 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 t